¡Que viva la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo! ¡Que vivan los 50 años y el aniversario de esta gran organización! Tantas historias que se han venido generando a lo largo de esta gran organización. ¿Cuántas luchas, compañeras y compañeros, por la introducción de los servicios públicos, la lucha para que entraran los primeros camiones, cuántas luchas en esta gran colonia para construcción de escuelas, los principales logros que se obtuvieron gobernando Iztapalapa, como las utopías, nacieron de la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo. Justo en la defensa de las áreas verdes. Eso es lo que hoy llamamos el derecho a la ciudad. Y acabamos de pasar por una elección muy importante. Nos tocó representar a las grandes luchas de esta ciudad, siendo la candidata para la jefatura de gobierno. Pero este reto solo lo puedo hacer porque tengo raíces populares, que son ustedes. Y nos toca continuar con el segundo piso de la cuarta transformación. Y para mí es continuar con los 50 pisos de la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo. Porque desde una organización social, la Unión de Colonos gobernará la Ciudad de México. ¡Gracias!